Para jugar solo hay que tener ganas de pasarla bien, usar la imaginación y eso es fácil. Y lo más divertido es que podemos ser lo que soñemos. Porque para ser grande en algo, primero hay que imaginarlo. Siempre nos dicen que la vida es seria, pero lo que no saben es que jugando podemos cambiar nuestro mundo. Jugá y creá con lo que más te gusta. Y mañana lograrás todo lo que soñás pasándola bien, porque todo comienza jugando. Más falta, más diversión. ¡Gracias!